Muchas gracias por asistir a esta conferencia organizada por BORIUM, Comunidad de Ciencias del Espacio. Hoy tenemos al Dr. Pedro Rubén Rivera Ortiz, que nos va a hablar de la física en los dedos de Orión. Así es, ¿verdad? Sí. ¿Qué? Les voy a leer un poco de su semblanza. Es originario de la ciudad de Zacatecas, nacido en 1987. Desde muy joven, su curiosidad y entusiasmo por la ciencia lo llevó a participar en Olimpiadas de Física y Matemáticas, obteniendo varios reconocimientos estatales, regionales y nacionales. En 2009 concluyó su licenciatura en Física en la Universidad Autónoma de Zacatecas. Ha participado como jurado de la Olimpiada Nacional de Física y entre 2008 y 2013 como docente de diferentes planteles de la preparatoria UAZ. Su trabajo de maestría y doctorado lo desarrolla en la UNAM, bajo la asesoría del Dr. Aguiar Roquírez González, en el Instituto de Ciencias Nucleares, con el que obtuvo mención honorífica en ambas ocasiones. Acaba de concluir sus estudios para tener el grado de doctor en Astrofísica. Así que también el aplauso va como una felicitación. Ah, caray. ¿Estás tan pronto? Ya, se acabó, ya me voy. Su especialidad es la química del medio interestelar. Entre sus múltiples actividades académicas destacan la promoción de diversidades, actividades de promoción de la ciencia, decenas de charlas de divulgación, participación en eventos como Lucha de Estrellas, puertos abiertos en la UNAM y es colaborador del grupo de divulgación Pauta. Aparte es organizador de reuniones de estudiantes de astronomía. Su talento y capacidad lo han llevado a participar en varios congresos nacionales e internacionales de física y astronomía. Hoy en día, comprometido con dar a conocer su trabajo e incentivar a los jóvenes a acercarse a la ciencia, también ejerce como profesor auxiliar en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Los dejo con el doctor. Fuerte aplauso. Bueno, con esa presentación parece que sí trabajo. Muy bien, pues, ¿alguien vio el resumen de la charla? No, ¿verdad? Qué bueno, porque hay un spoiler ahí, entonces, mejor. Yo les voy a hablar de este objeto que es Orión BNKL, que en un ratito se los presento, y que tiene unos filamentos muy curiosos a los que les llamamos dedos de Orión, que seguramente a algunos les dio curiosidad el nombre, que son los dedos de Orión. Bueno, no sé también qué tan familiarizados están con la astronomía, porque hay gente que, pues sí, a todos nos gusta un poquito. Muchos, de hecho, entran a ciencias como pensando algo en la astronomía y después van cambiando un poquito sus gustos y sus aficiones. Y bueno, para empezar nada más, ¿alguien se acuerda que es una constelación? Sí, a ver. Dicen que los aromáticos vienen de allá. ¿De una constelación o de Orión? Los Anunnakis, que son, no sé quiénes son los Anunnakis. Muy bien. No, no, no. Es unir puntos o unir estrellas. Esa es la idea más básica que tenemos de una constelación, o sea, unir estrellas con una figura imaginaria, pero en realidad no. Las constelaciones son pedazos del cielo. Tienen fronteras bien definidas, o sea, la astronomía es un poquito más seria que juntar nada más los puntos. Entonces, se ve muy poquito, ¿le podemos separar alguna luz? Sí. Ah, ahí sí se ve, ¿verdad? Entonces, bueno, lo que tenemos allí es en referencia al polo norte y lo que vemos son estos como cachos, como rompecabezas, que son los que arman el cielo. Son 88 pedazos. Entonces, no podemos decir que descubrimos una nueva constelación. O sea, eso no podríamos decirlo. Tendríamos que ponernos de acuerdo para quitarle un pedazo a una y hacer una nueva si quisiéramos. Nadie quiere hacer eso, ¿verdad? Espero que no. Los asterismos, eso sí es lo que me dijeron. Es juntar los puntos para hacer la figura imaginaria. Entonces, son cosas bastante diferentes. Y de hecho, bueno, todavía nos falta la figura, ¿no? O sea, estas líneas no representan esa figura que nos dice la mitología. Y, bueno, pues, una que seguramente sí conocen bastante bien es la constelación de Orión. Ninguna de las estrellas que vemos en el cielo, no, habrá alguna excepción, están en el mismo plano. O sea, estas son figuras proyectadas. Estamos viendo algo que no sabemos, sin haberlo medido, dónde está. No sabemos a qué distancia está esta estrella ni esta. O sea, pueden estar mucho más lejos una de la otra. Si estuviéramos en una de ellas, pues, las otras tal vez las veríamos más lejos. Pero, bueno, ya, este es Orión. ¿La reconocen? Es yo creo que la más famosa del cielo. Por estas tres estrellas que están aquí. Anditaka, Andilam y Mintaka, que forman el cinturón de Orión. Que ese sí tiene muchos, muchos nombres en todas partes y son las más reconocidas. ¿Saben en qué época se ven aquí? Más o menos como desde septiembre hasta mayo. O sea, depende de la hora a la que salgan a verlas. Pero sí, o sea, es muy fácil verla, muy fácil identificar, muy grande en el cielo, estrellas muy brillantes. Y hay algo muy curioso en esta constelación, en esta partecita de aquí. Sí, unos ya se lo saben también. Sí, sí, se le conoce así como la espada de Orión. O sea, Orión, ¿alguien no le halla la forma? Creo que casi todos, ¿no? O sea, Orión es un cazador. O sea, bueno, no es. Pero nos imaginamos que es un cazador. O sea, este ya les dije, es el cinturón. Hacia acá, más o menos, imagínense la cabeza. Una pierna hacia acá, otra pierna hacia acá. El brazo acá. Y unas que nos faltan aquí adelantito forman un arco como si fuera un escudo o algo que cargue. ¿Más o menos? Bueno, espero que sí. Y por eso, bueno, colgando del cinturón, pues está la espada. No la está usando, la tiene ahí guardada. Pero si se dan cuenta, pues casi todas las estrellas se ven como puntos. O sea, puntos, bueno, brillantes que queman un poquito esta foto. Pero esta de aquí se ve un poquito más borrosa, más difusa, como más extendida. Porque realmente, si la vemos con un poquito de aumento, es una nebulosa. Es la nebulosa de Orión. Bueno, un poquito de bases, antes de entrar al objeto. Es que, y nunca falta ninguna presentación de astronomía, el espectro. O sea, seguro, si han ido a estas pláticas, siempre hablamos del espectro. ¿Por qué? Pues realmente es la información que estamos recibiendo. O sea, nosotros lo que recibimos son rayos de luz que hacemos pasar por un prisma y de ahí se divide en los colores que la componen. ¿Sí son siete? ¿Ustedes saben cuántos colores tiene el espectro? ¿Cuántos? Porque dije siete, ¿verdad? Pero no, en realidad, bueno, este... ¿Seis? El espectro va como de los 300 y algo, de los 400 a los 700 nanómetros. Y ahora sí, en esta imagen, ¿cuántos colores ven? ¿Seis? No. Más, ¿no? O sea, en realidad, cada longitud de onda, pues, corresponde a un color. Bueno, depende de la resolución que tengan, pueden ser más. O sea, hay miles de colores allí metidos. Ojalá alguien pudiera verlos todos. Pero, bueno, lo que vemos es que van como desde el azul o violeta hacia el lado rojo. Cada elemento químico también tiene un espectro determinado. O sea, depende de si lo estamos viendo brillar o absorber luz. Esto de aquí, pues, son las líneas de sodio. Algunas, estas que brillan acá. Bueno, estas de arriba corresponden al sodio. Estas de abajo al hidrógeno. Es decir, si hacemos brillar sodio, sodio puro, pues, nos va a dar solo estas líneas. Si hacemos brillar hidrógeno puro, nos da estas líneas. Y esto es lo que vemos del sol. Entonces, si se fijan, así es como podemos saber de qué está compuesto. Podemos ver que tiene hidrógeno, porque están estas líneas de aquí. Podemos ver que tiene sodio, porque tiene estas otras. Y así podemos continuar con los demás elementos. ¿Cómo viene en la parte de la absorción? Es justo como lo estamos viendo en el sol. El proceso es diferente. Aquí, como les dije, es calentando el gas. Calentamos el hidrógeno y emite solo estas. Aquí lo que tenemos es que el sol por dentro es muy caliente. Y el gas de afuera, aunque es caliente respecto a nosotros, es menos caliente que el interno. Entonces, en realidad está absorbiendo. Por eso las vemos como líneas oscuras. Esa es la razón de que sean oscuras en vez de brillantes. Y bueno, ahora sí, otros colores. Si alguien de ustedes ya llevó teoría electromagnética, pues sabrá que los colores visibles no son los únicos que existen. Hay toda una infinidad de colores hacia la izquierda y hacia la derecha, hacia el lado rojo. Aquí en esta parte tenemos los colores visibles. Aquí adentro, nada más. Si nos vamos hacia el lado rojo, empezamos a encontrar colores que ya no vemos, que son el infrarrojo, las microondas, las ondas de radio. Del otro lado, con más energía, tenemos la radiación ionizante, que es la ultravioleta, que, bueno, sí nos llega un poco en que no la vemos. Los rayos X y los rayos gamma. Cada una también corresponde a temperaturas diferentes. O sea, eso nos da indicaciones de qué temperatura hay. Si vemos cierto tipo de temperatura. También los telescopios para observar cada una de estas regiones, pues no son los mismos. Aquí arriba tenemos cuáles son los colores que la atmósfera nos permite y no nos permite ver. Por ejemplo, la luz visible, pues es así, ¿no? Porque viene desde el sol y la vemos. Las ondas de radio también pueden atravesar la atmósfera. Hay una parte de las ondas de radio que es medio bloqueada, pero, bueno, aún se puede detectar. Y mientras más alto pongamos una antena, pues más radiación del espacio podemos recibir. Y hay otras que están así completamente bloqueadas. Estas, las microondas, los rayos X y los rayos gamma, afortunadamente están bloqueados. Porque son bastante, este, nocivos para la vida. Sin embargo, para tener datos astronómicos de estas regiones del espectro, lo que se hace son enviar telescopios al espacio, donde ya la atmósfera no detiene esta radiación. Y, bueno, ya, se obtiene información. Ahora, pues sí, esta es una imagen de la nebulosa de Orión. Ya, la ubicaron en el espacio. Un día que salgan a verla, próximamente, ya la van a poder ver. Y ya van a saber que no es una estrella, en la famosa espadita, ya es esta nebulosa. Que es una región de formación estelar masiva. O sea, hay muchas estrellas formándose allí. Una característica de las regiones de formación estelar, pues es que son muy densas también. Entonces, sí, aquí está muy densa, está muy cerca, relativamente. Está como a 1.200 años luz. Que, bueno, no suena cerca, ¿no? Pero es de las más cercanas. Adentro se ve que hay más brillo que afuera, ¿no? Hay unas estrellas muy intensas, a las que llamamos el trapecio. Son cuatro estrellas. Aquí, de un lado, bueno, aquí se ven un poquito mejor. Aquí también están. ¿Ustedes sí ven las cuatro? En la primera, ¿no? Yo tampoco, pero... Sí, es la misma región. Lo que podemos hacer que se vea son, por ejemplo, este filametito, ¿no? Esta cosita. Que sí nos ubica mejor que las estrellas. Pero, bueno, esto es en radiación visible. O sea, esto es un telescopio normal que ponemos allí, con mucha exposición para poder ver este gas. Si lo vemos con un telescopio, o sea, esta nebulosa se puede ver con un telescopio casero. Entonces, bueno, se las recomiendo. Pero, si lo vemos en infrarrojo, aparecen cosas diferentes. Este, diferentes. Les digo, bueno, aquí está el polvo. Esta parte que es polvo. Se ven un poco mejor estas estrellas. Y hay algo, este... Bueno, aparte de esto, que... ¿Quién sabe qué será exactamente? Hay otra cosa que también llama bastante la atención. Una manchita, que acá pues no se ve. Entonces, esta es una manchita que se descubrió en los años 60, a la que le llaman Orión BNKL por sus descubridores. Entonces, Becklin, Deutch Bauer y Kleinman Lowe. O sea, cuatro personas que el mismo año estuvieron descubriendo, investigando esta región y se dieron cuenta que en infrarrojo había un brillo intenso. Este, es muy cerca del trapecio. Entonces, pues, primer misterio, ¿no? O sea, para ese momento, ¿qué es esta región? Un poco más reciente, en el 99, este... Tenemos esta imagen y... Solo de esa parte, solo de esta esquinita. ¿Y a ustedes qué les parece que es eso? O sea, ¿qué pudo haber originado algo como eso? ¿Una supernova? Bueno, es una buena primera idea, pero la energía que tiene no se parece a una supernova. Para nada. Y es mucho más pequeño. Y no hay estrellas que queden allí relacionadas con una supernova. O sea... ¿Otra idea? ¿Un pulsar? No, tampoco. O sea, bueno, y acuérdense, acuérdense. Esta era una región de formación estelar, donde se estaban formando estrellas. Todavía no da tiempo para que se mueran. Disculpa. ¿Un disco de acreción? ¿Un disco de acreción? Es mucho más grande que un disco de acreción. Ahorita hablamos de los tamaños. Sí, no, no hay escala. Ajá, a eso iba todavía. No hay escala todavía, pero sí, podría... O sea, es una buena idea también que haya un disco de acreción. ¿Algo más? ¿Alguien más? Una idea. Además, hay algo muy curioso aquí. Si se fijan, parece que son como disparos, ¿no? O sea, aquí, 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 estos. Se ven más bien como... ¿Puede ser una colisión también? ¿Una colisión, pero de qué? Una colisión y ya, ¿no? Muy bien. Interesante. Bueno, primero, pues para definir bien esto de la escala. Otra diapositiva típica de estas pláticas es la del paralaje. ¿Cómo sabemos las distancias a los objetos más o menos cercanos? Pues es con el paralaje, ¿no? Es el cambio relativo de un objeto, o sea, por culpa del movimiento del observador, respecto a un fondo que suponemos que está quieto. Entonces, bueno, ustedes han visto este paralaje hasta cerrando los ojos, ¿no? Ven un objeto, así en medio camino a otra cosa. Por ejemplo, mi dedo respecto a la pared. Este, cambio de ojo para verlo y para ese que se movió. Entonces, es el efecto de paralaje. Este, en la órbita de la Tierra, pues tenemos el mismo efecto y sabemos que esta región está a 400 parsecs. Ya les había dicho, ¿no? 1200 años luz, perdón. Y eso quiere decir que esta región es como de 100.000 unidades astronómicas. Bastante más grande que un disco de acreción, de formación de estrellas. Este, bastante denso. Por la distancia a la que está. El gas que se mueve es como de 8 masas solares. Es mucho gas. Uno podría pensar también que es una supernova, pero no hay una estrella que haya explotado. Y algo muy interesante que nos encontramos, si hacemos un zoom a esta parte central, que ni siquiera se alcanza a ver. Bueno, por simetría uno ve que esta región de acá es más grande que esta, ¿no? Que quién sabe por qué será. Pero si quisiéramos definir un centro, pues sería más o menos por aquí, ¿no? Es como de donde todo sale. O sea, si hiciéramos líneas de cada uno de estos y de este lado, más o menos apuntan por aquí. Entonces, viendo con un zoom bastante potente a esta región, uno se encuentra a estas protoestrellas. Hay tres protoestrellas allí, que se están alejando unas de otras. Esta para acá, esta para allá, esta para acá. Si nos vamos hacia atrás, con las velocidades que tienen, las mismas velocidades que tienen, resulta que también se encuentran en el mismo centro donde apuntan todos los otros filamentos. Curioso, ¿no? Nos aparece algo relacionado. Y de hecho, bueno, aquí hay una estrella, lo que parece una estrella doble, una estrella binaria, y el momento en el que se encuentran es como de hace 500 años aproximadamente. 500 años en escala astronómica, pues es muy poquito tiempo, ¿no? Casi nada. Ahora, ¿qué edad tienen los objetos que acabamos de ver? Estos de acá. Que estos, bueno, cada uno, cada uno de ellos, es a lo que le llamamos dedos de Orión. Ahora sí, ya está el nombre de los dedos. No son cinco, no son diez, son casi 200. Son casi 200 objetos. Les decimos dedos por lo largo que están, filamentarios. Y lo que podemos hacer, pues es poner la distancia, los que los estamos viendo, respecto al centro. O sea, nos fijamos en el centro y qué tan largo es un dedo, qué tan, respecto al centro, otro dedo. Entonces ya, tenemos las distancias de todos ellos, los tamaños. Y podemos medir las velocidades usando, bueno, viéndolos hoy y, por ejemplo, en seis años. Esto lo hicieron del 97 como al 2003. O sea, o, bueno, algunos un poco más tiempo. Y lo que podemos ver es que los más lejanos parece que son los más rápidos también. ¿Les suena algo a eso? ¿Lo más lejano va más rápido? ¿Están acelerando? Acelerando, no precisamente. Bueno, podría ser otra explicación, pero hay otro tipo de fenómenos que producen esto, ¿no? Como, bueno, ya lo saben, ¿no? Alguien lo estuvo diciendo. Como la expansión, o sea, la expansión de Hubble, sigue esta misma ley. Lo que está más lejos va más rápido. Entonces decimos que esto sigue más o menos una ley de Hubble, pero no muy buena porque debería seguir una línea como esta. Pues no, hay unos que no. O una línea como esta y hay unos que definitivamente no. Entonces, bueno, de este otro lado, pues, es la edad de cada uno si pensáramos que van libremente. O sea, que no hay frenado ni nada. Entonces calculamos la edad de cada uno. Distancia entre velocidad. Y lo que nos da es que hay muchos que tienen una edad de 500 años. Como habíamos visto que tenían las estrellas que se habían encontrado. Y hay otros que tienen más, como 1000, 1500. Estos son siglos. 1500, 2000, hasta casi como 4500 años. Entonces, dice uno, bueno, las estrellas encontraron hace 500. Y estos objetos parece que tienen más tiempo. Entonces, eso no coincide con que los haya originado las estrellas, ¿no? O sea, es un problema de edad bastante interesante, por decirlo de alguna manera. Por no decir difícil. Y nos encontramos eso, pues, que no coinciden. Entonces, podríamos descartar que se formaron al mismo tiempo. Pero, pero, aquí les tengo otra imagen. Ahora sí, aquí se ven como un poquito más en color los, la región de los dedos. Ahí está el trapecio, como para referencia, para que no se pierdan. Otra vez en infrarrojo. Pero con este, el radiotelescopio ALMA, podemos ver la misma región apuntando al mismo lugar, con la misma escala. Esta escala de esta imagen es la misma de esta. Y lo que vamos a detectar es la molécula de CO, el monóxido de carbono. Que, como antes, parece que también tiene un montón de filamentitos, ¿no? Igual que antes, un montón de filamentos. Pero, ¿son del mismo tamaño? Más cortos, ¿no? O sea, evidentemente allí son más cortos. Parece que están como en esa región. Y además, los dedos de Orión, aunque parecen una explosión, no parecen como una explosión para todas partes. Parece que explotaron más lejos acá, parece que explotaron para acá, y aquí casi no se encuentra nada. Extraño. Y acá sí parece que va para todos lados. Allí, este, con flechitas se ven las velocidades de las estrellas, o sea, de las que están escapando, las que les conté. Pero bueno, si uno le saca la edad a cada uno de estos, resulta que creen que tienen la misma edad o que tienen diferentes. Pero no, con el CO sí tienen la misma edad de 500 años. Volvemos a encontrarla. Y, de una forma, este, ese video va a faltar. No sé por qué no cargó, pero podemos sacar hasta la distribución en 3D de cada uno de los filamentos de CO. Entonces, podemos ver ya la perspectiva como si estuviéramos allí en cualquier dirección. Y de estos no, porque solamente estamos viendo qué tan rápido se mueven, o sea, midiéndolos hoy, midiéndolos en un tiempo, y ya con eso calculamos sus velocidades. Pero no sabemos sus datos en tercera dimensión, no sabemos a qué velocidad se acercan a nosotros, o a qué velocidad se alejan. De cada uno no. Y de acá sí. Bueno. Ese es el que no se pudo ver. Pero ya se los conté, entonces. Muy bien, entonces, en cada uno de estos, este... ¿Cómo podemos hacer que coincidan las dos ideas? La de que salieron al mismo tiempo, como las estrellas y como el CO, y estos dedos que tienen edades todas dispersas. ¿Alguien le suena a MRU? Sí, ¿verdad? Espero que desde la prepa le suene. Movimiento rectilíneo uniforme. O sea, suponemos que no hay ningún tipo de aceleración, o sea, que se mueven libremente. Y, bueno, pues eso nos daría estas edades todas dispersas, que no coinciden ninguna. O sea, ese modelo, pues ya, lo descartamos. Para que sean, para que hayan salido al mismo tiempo, pues no. No, no funciona. Movimiento, ¿qué significa este? Uniformemente acelerado. Uniformemente acelerado. Una aceleración constante para cada uno. Bueno, parece buena idea. Les ponemos una aceleración a cada uno para que coincidan con esa edad. Pero, pues, ¿quién sabe, no? ¿Quién sabe qué aceleración ponerle? Podríamos hacer una, pero la tendríamos que poner nosotros, lo que ya es un poquito tramposo. Ahora, podemos hacer, este, hay modelos de una bola de gas densa que está frenando por la fricción con el medio interestelar. Que eso suena más realista. Es como estas, bueno, ustedes seguramente han visto que hay modelos de gas, bueno, de aire, moviéndose dentro del aire. Este, o de objetos, bueno, en este caso sería más como un sólido, gas muy denso, como una piedra moviéndose en el aire. Y, bueno, va a llegar a una velocidad terminal o se va a detener, este, va a perder su energía y ya. Pero la bola queda allí constante. Y luego hay un modelo que se usa bastante en este tipo de objetos, que es el plasmón. El plasmón, este, es muy parecido a esta bola de gas, pero como es gas libre, lo que hace cuando, lo voy a dibujar, bueno, no, aquí está. O sea, la bola que se lanza está de aquí en el centro, pero como, como, pues está libre, puede seguir creciendo, más bien va rellenando esta parte. O sea, no queda como una bola, se va distribuyendo. Y, de hecho, toma una distribución como la de una atmósfera, o sea, una ley exponencial en la que la densidad más grande está al frente y va disminuyendo, este, a cada, bueno, con la distancia. Ahora, hay esta parte que está aquí, este, muy agrandada, pero es la región en la que, este, bueno, está interactuando con la parte de afuera, que es el medio interestelar. O sea, decimos que está chocando, y esta parte que está adentro como, eh, aislada. Entonces, adentro tenemos al gas casi, casi original, como, como se lanzó. Y aquí, este, está muy calentado por el choque, o sea, es la parte frontal. Eh, y esta puede estar ionizada, que es algo que también se ve en los dedos de orión, las puntas están ionizadas. Entonces, pues parece que este modelo es muy bueno, ¿no? Este y el de la bola de gas, parecen modelos que podrían explicar cómo se mueven los dedos de orión. Y, bueno, lo que tenemos que hacer para, este, poder discriminar entre ellos, pues son simulaciones. O sea, las simulaciones son, este, muy útiles para poder, este, discriminar entre modelos. Esto de aquí que estamos, que hicimos, fue un modelo en el que lanzamos nosotros, desde el principio, una bola de gas. La dejamos, este, que, que corra y la vamos siguiendo. O sea, en vez de, de tener un, este, de verla, o sea, lo que hacemos es, este, computacionalmente, seguir a la bola a una velocidad constante. Entonces, por eso verán que aquí arriba, este, pues va, va bien. O sea, va siguiendo, este, el movimiento de nuestra cámara. Y después de un rato, o sea, después de otro, aquí van como 300 años, aquí ya van casi 500. Ya no sigue a nuestra cámara. O sea, nuestra cámara a velocidad constante, pues va haciendo que se vaya quedando atrás la, la bola de gas. Y eso, pues nos dice que, sí, efectivamente está frenando, ¿no? Algo que, bueno, espera, vamos a ver. Está frenando. Y ahora, si le aplicamos el modelo del plasmón a esto, a las simulaciones, no funciona. Si le aplicamos el modelo de la bola de gas, no funciona. Problema, ¿no? Entonces, bueno, sí, ese fue el problema al que nos enfrentamos. Y, y de lo que nos dimos cuenta fue, bueno, de hecho, primero fue casual, como casi todo puede pasar, ¿no? En una plática, sí, enseñando una gráfica como esta, en un congreso, alguien me pregunta, bueno, ¿y qué masa tienen, tienen las bolas que lanzaron? ¿No? Bueno, es una pregunta sencilla. Uno hace la cuenta, este, es como una masa de Júpiter, más o menos. O sea, pequeña comparada con las estrellas, pero, este, ahí está, un cacho, que va volando de, de una masa de Júpiter. Pero con esa pregunta me quedé pensando, ¿y acá, cuánta masa hay? O sea, uno pensaría que es la misma, ¿no? Pero, pues, ¿no? ¿O no piensan eso? ¿O no? ¿No? O sea, es menos masa. ¿Más masa? Más por la que va arrastrando. ¿No? Sí, bueno, pueden pasar muchas cosas, ¿no? O sea, puede que esté acumulando masa de la que va agarrando. O la otra, yo pensaría que la va aventando y no agarra y más bien va perdiendo. Pero, bueno, pues, tenemos los datos, ¿no? O sea, computacionalmente podemos hacer la cuenta. Este, podemos ver si agarra la masa o no. Y, de hecho, sí hay algo curioso con lo que dijeron. Si uno lo ve hacia el primer instante, en cuanto arranca la pelotita, sí parece que sube su masa, pero, pues, porque va, si agarra un poquito, pero luego va, ya, soltando, como pelándose. Entonces, se darán cuenta que no es un problema que uno ataque con la física de masa constante. O sea, podemos usar la segunda ley de Newton, pero no en su forma de masa constante. Tenemos que usar masa variable. Y eso es lo que intentamos hacer. Teóricamente, proponemos una ley de pérdida de masa que depende de qué tan rápido va. O sea, mientras más rápido vaya, más pierde masa. Pero, bueno, va deteniéndose, va frenando. Y también, este, es la única con ecuaciones, ¿eh? Se los prometo. Va perdiendo, este, velocidad con el tiempo, mientras avanza. Y eso hace que también pierda masa a menos, a menos, a una tasa menor. Aquí, bueno, lo que les pongo son unas constantes. Esta, este, constante alfa, que es como un término de fricción, depende de qué tan densa es la bola que pusimos al principio y qué tan densa es el medio. Algo, pues, esperado, ¿no? O sea, uno tiene que describir en cosas de lo que ya estaba, que es, bueno, esa masa que aventamos y la masa, y la densidad del medio. Lo que uno haría en cualquier problema de, de, de fricción de, entre gases. Ah. Y las ecuaciones de movimiento, pues, este, no son tan sencillas, pero se pueden resolver numéricamente sin, sin mucho esfuerzo. Pero si se dan cuenta, con estas ecuaciones, este, lo que nosotros tenemos, eh, son los datos observacionales. El tiempo, que nos, este, lo podemos calcular de las estrellas que, que se estaban alejando. Lo podemos obtener de, el, los filamentos de CO. Tenemos el tamaño de cada uno de estos dedos. Tenemos la velocidad a la que se mueven. Pero lo que no conocemos, es, el, la velocidad con la que salieron disparados. Eso no lo conocemos. Porque si estamos suponiendo que se frenan, pues, entonces, la velocidad que tienen ahora no es la misma que, que, con la que salieron. Y, entonces, tampoco conocemos alfa. Eh, no, pues, no, 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 no conocemos qué densidad es, la densidad del medio sí, pero no sabemos qué densidad tenía la pelotita cuando la mandamos. Entonces, bueno, tenemos, son un sistema de ecuaciones. Y lo que tenemos que hacer, pues, es resolverlo. Resolviéndolo, lo que encontramos, no, bueno, todavía no. Este, este de aquí, son los datos de los, los, la línea con rayitas, es una simulación. O sea, es, este, la distancia a la que avanza respecto al tiempo. Y ahí va la simulación. Este es el plasmón, eh, normal, el, el que ya se conocía desde antes. Entonces, si se fijan, se alejan bastante. Acá arriba, el, el uno, de hecho, el uno con el uno, eh, una línea recta, sería, si no se frenara. Que eso sí, pues, ni siquiera se parece a nada, ¿no? Y, nuestro modelo, o sea, lo que nosotros estamos proponiendo es esta línea de aquí abajo. Y, esa se parece muchísimo a la de la simulación. Ya con esto, lo que nosotros, este, creemos es que nuestro modelo es mejor a los demás. No es perfecto, pero, bueno, nos deja, este, tenerle más confianza. Y ahora sí, este, lo que podemos encontrar son los parámetros iniciales. Ya que tenemos la, la densidad inicial, eh, podemos calcular también su masa. Eh, ya que tenemos las velocidades y los tamaños, podemos calcular sus velocidades. ¿Con qué velocidades salieron? Esto es, bueno, este, del trabajo que hicimos. Si se dan cuenta, tenemos, mmm, masas, este, que son, aquí las puse como en centésimas de masas solares. Este, aquí la masa de Júpiter sería como esta de aquí, en el 5. Entonces, lo que encontramos es que hay masas bastante superiores a una masa, este, del tamaño de Júpiter. Pero, eh, en tamaños mucho más grandes. O sea, es una bola de gas, este, no, no, nada que tenga que ver con un planeta. Y las velocidades con las que salieron disparados. Si se dan cuenta, si, la, una de las imágenes, este, al principio, las velocidades llegaban como a 400, las que se ven ahorita, las máximas, 400, 300, 200. Y, bueno, hay muchas que sí salieron a esa velocidad, pero hay otros que salieron a velocidades más altas que eso. Entonces, bueno, ya con esto, podemos, si tenemos masa y velocidad, se les ocurre que podemos calcular. ¿Cómo? ¿Fuerza? ¿Momento? ¿Otra cosa? ¿La energía cinética? ¿No? Entonces, podemos calcular la energía de todos estos. Y entonces, ya otra vez, este, como son velocidades más altas y masas más altas a las que estábamos observando en la actualidad, podemos volver a calcular la energía. La energía, les había dicho que no se parecía a la de una supernova, ¿no? Y si hacemos esto, pues tampoco. Sigue estando muy lejos. Era una forma de discriminar. Está como por 100 veces menos la energía que lanza típicamente una supernova. Sigue sin parecer que sea eso. Ahora, otra cosa interesante, ya una vez que tenemos las condiciones de disparo, pues también podemos calcular cuánto tiempo va a vivir. ¿Cuánto tiempo va a vivir cada uno de estos dedos? Y entonces, lo que nos encontramos es que después de 2.000 años ya no tenemos casi ninguno. Se empiezan a apagar muy rápido. Y acuérdense, estábamos hablando de escalas astronómicas. A 2.000 años también es un suspiro. Entonces, eso puede explicar también por qué no encontramos estos objetos regularmente. Este fue el primero que se encontró. Después de este, hay otros 2, 3 y ya. O sea, no hay más objetos de este tipo. Son objetos que todavía consideramos como nuevos, como, bueno, poco estudiados porque no tenemos cómo hacer estadística. Y de hecho, en los otros, este, ya hay menos dedos. O sea, también se pueden encontrar estos deditos, pero ya muy pocos. 15, 20, algo así. También podemos saber a qué tamaño van a llegar. Les había dicho que el tamaño de todo era de unas 100.000 unidades astronómicas, ¿no? O sea, pero en diámetro. O sea, entonces en tamaño hasta ahorita tiene unas 50.000 unidades, más o menos. Y algunos van a llegar más lejos. La mayoría se va a morir antes de llegar a ese tamaño. Y ahí va un video. Ese sí lo tengo. Y si hay red, sería bueno. Espera. No. Porque la plática se llamaba física en los dedos de orión, ¿no? Pero también vamos a hablar de química. Fue una trampa para traerlos. Entonces, bueno, espero que sí funcione todo. Este video nada más es un ejemplo de cómo se forma agua en el medio. Mejor no voy a hablar para que lo vean. Tienes. Tienes. Gracias. 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 Y, bueno, este es un pequeño espectro. Uno sintoniza en un radiotelescopio, que es donde uno detecta las moléculas y se encuentra que hay mucha emisión de... por ejemplo aquí está agua, metanol, aquí está el CO, que les decía, dióxido sulfúrico... mientras más pequeña sea la molécula, pues también es más fácil formarla, de solo dos átomos. Sin embargo, hay aquí adentro moléculas como de cuatro átomos, cosas así, cosas con amonio. Entonces sería bueno también poder simular qué pasa, poder simular la química de lo que está ocurriendo allí. ¿Cómo es que podemos encontrar CO? Y esa es otra de las cosas que hicimos en este trabajo, que fue desarrollar un código que puede ver cómo se transforma la química en cada uno de los píxeles que ustedes vieron ahorita en las simulaciones. No es la química global, como típicamente se usa, sino que es la química acoplada con la hidrodinámica. Y entonces lo que vemos aquí son dos mapas. Aquí está la bola que aventamos al principio, pero la estamos viendo. En la molécula de CO y la de CO2, no estamos viendo el hidrógeno ahora. Entonces, bueno, vemos que hay CO en el medio interestelar, como debe ser, así lo pusimos. Hay CO adentro de la bola que lanzamos. Y como esperábamos, pues se va destruyendo, ¿no? O sea, hay menos, se ve que hay menos adentro. En este de CO, de CO2, todavía hay menos. O sea, esta parte oscura, pues es donde toda esa molécula se está destruyendo. Lo interesante es que no se destruye todo. Y esta parte que está aquí, que acaba de chocar, o sea, donde se está expandiendo, o sea, el dedo está avanzando, ¿no? Y al mismo tiempo se expande un poquito, o sea, va engordando. Y esa parte de aquí, aun cuando ya va pasando la expansión, no destruye todo el CO. Esta es una simulación en 2D. Entonces, hay que imaginarse que todo esto está en 3D, o sea, hacer una rotación sobre el eje este del centro, de simetría. Y nos vamos a imaginar que hay un cascarón donde hay un montón de CO, ¿no? Lo que no estamos viendo aquí es si ese CO está caliente, o está más frío, o cómo está emitiendo, qué está pasando. Entonces, pues, para eso, ahora lo que tenemos que hacer es un mapa de emisiones. Este mapita, lo que nos dice es cuánto emite el CO, dependiendo de dónde estamos. Aquí lo que vemos es la punta, o sea, desde la punta debería haber CO, y debería verse casi hasta la cola. Pero se dieron cuenta al principio que no pasa eso, ¿verdad? Que lo estamos viendo desde el, bueno, más o menos desde la mitad. Se los voy a enseñar otra vez. Para que me crean bien. O sea, no llegan hasta acá, ¿verdad? Son más cortos. Pero entonces, lo que hacemos, es que este mapita, pues, juntamos toda la emisión que esté aquí. O sea, todo el grosor de la emisión. Si se fijan, pues, aunque aquí hay bastante, pues, es menos grueso que acá. Y eso hicimos aquí. La parte de adelante, la juntamos, todo lo que emite lo de adelante. Y, pues, sí, sí se nota, pero no se nota tanto como la parte de atrás. La parte de atrás emite más. Y en un telescopio, esto lo que puede significar es que estamos viendo, pues, la parte más intensa. Y de ahí hacia atrás. Entonces, no significa que no haya CO. Significa que nada más no lo vemos. Y también significa que no estamos destruyendo todo el CO. Más bien lo estamos haciendo que tenga más emisión. Haciendo que pasen estos dedos. Y, bueno, pues, es casi de todo lo que les quería, casi. De todo lo que les iba a hablar. Ya hemos, entonces, logrado un montón de cosas con este trabajo. Porque encontramos una ecuación de movimiento para estas bolas de gas que depende de la pérdida de masa. Aunque ya es un problema nuevo que esperamos aplicar también a otros objetos. También logramos obtener estos parámetros que hicieron que la región de Orión, bueno, cómo fueron disparados estos objetos desde la región de Orión. Bien, otra vez, juntamos esta idea de que las edades de la explosión de CO, de la que se ve de los dedos de Orión, y la de las estrellas, pues, en la misma. O sea, con esta idea de esta ecuación de movimiento. Ahora ya sabemos también cuánto tiempo pueden vivir estos objetos. Y el problema es que no tenemos ninguna idea de cómo fue esta explosión. O sea, lo que les pregunté al principio, pues, también me lo pregunto yo. Ahora, ahí dice que ponga un video, ¿por qué? Si no, se me iba a olvidar. ¿Se les ocurre a ustedes cómo...? No, no, no. Aquí. Bueno, ya se lo saben también, que en astronomía, pues, no tenemos laboratorios, ¿no? Tenemos que observar los objetos, pero sí podemos idear cosas parecidas. O sea, depende de la escala de energía o de qué queramos simular. Pues, bueno. Les dejo este. Fíjense nada más lo que hace. A ver, ¿se parece o no se parece? Sí, ¿no? Entonces, lo que allí... Bueno, uno... Nosotros no. Uno quiere decir los que lo hicieron. Lo que uno hace es este... Poner una bola con una carga explosiva dentro. C4, ¿eh? No cualquier explosivo. Para dispersar partículas de gas, así como arena. Entonces, avienta y ya. Algunos salen más. O sea, no se ve una explosión simétrica, sino que se ven estos. Ahora. Hay más. No es el único que hicieron. Va lento, pero no se desesperen. Bueno, más o menos lo que les decía, ¿no? De qué están hechas, dónde pones la carga y las masas y densidades. Ahora este. Este es solo agua. Más pequeña. Se ven algunos jets, pero igual, se apagan muy rápido, ¿no? Ahora esta es la mezcla. Uno pone las mismas partículas de vidrio con agua. Y ahora sí, los tres. ¿Cuál tienen que se parece más? La B. O sea, ¿lo vamos a hacer por democracia? No, no sé. Más allá de eso, Sí, bueno, yo le voy a la B. Yo le voy al B, pero más allá. Este era el de partículas sólidas, ¿no? El vidrio. En este no. En este. Pero, ¿cómo lo hicieron para explotar esas cosas? La idea, la idea que se tiene, que quién sabe si sea cierta, se los digo otra vez, es que estas protoestrellas estaban así, más o menos en equilibrio. Desde el trapecio, salió una estrella masiva. ¿Quién sabe por qué? Pero, bueno. Todas son muchas casualidades. Pasó por ahí, pasó por ahí cerca de ellas y las perturbó gravitacionalmente. Hizo que se juntara una binaria y ustedes saben, toda esa energía que tenían cinética, pues, se libera mandando todas a todas partes. Un tipo de explosión en la que no hay interacción, ¿no? Sin embargo, en estos encuentros fueron tan cercanos que fueron arrancando ese material de las estrellas que todavía no estaban formadas. O sea, como que le pasa por la atmósfera y le arranca un pedazo y eso es lo que manda como uno de estos primeros dedos. Pasa otra vez, vuelve a mandar otro, pasa otra vez y eso parece una explosión si uno lo ve en una escala de tiempo corta, pero es extraño que salga casi para todos lados, ¿no? O sea, este tipo de interacción uno no se espera que cambie tanto, aunque es el más aceptado. Otra cosa es que si haya existido alguna estrella por la que le haya pasado por el centro otra y haya hecho que de alguna forma explote, pero no tenemos idea y voy a insistir en eso. No sabemos nada. De lo que está pasando, pues hay muchas dudas, hay un misterio. ¿Cómo aceleras una bola de gas a velocidades tan altas? Uno pensaría que lo haces pues con algo que iba más rápido antes, ¿no? Pero ¿dónde está eso? no lo sabemos. Y ahora sí. Esto lo voy a dejar. Nada más que se acabe y ya. Ah, sí. Qué bueno que los convencí. Bueno, de hecho, ellos analizan eso, ¿no? También hay un número un número de jets que se forman dependiendo de las condiciones. Ahora, lo que uno podría hacer pues es estos mismos experimentos, ¿no? Ah, y aquí pusieron una carga cilíndrica. Estos se ven bonitos. ¿Por qué uno sí alcanza a ver ya toda la onda de choque, ¿no? Y aunque se ven más padres, en lo que estamos viendo nosotros no se ven ondas así. Aunque si hay una nube pequeña, molecular, pero pues, ¿quién sabe? Y ahora sí. Quédense con la idea del final. Y listo. Y Alberto, si no me iba a decir cosas, tuvo una operación hoy, pero ya sale bien. Acaban de decir. Y pues, gracias. ¿Tienes preguntas, comentarios por el doctor Pedro? No. Justamente el último hipótesis que planteó en el que cada, por la misma interacción gravitacional que tenían las estrellas se arrancaba un poco a poco el material. Pero, o sea, ahí me entra un poco de ruido porque se supone que los dos tienen la misma edad, ¿no? Sí. Entonces, todo eso, ese desgarramiento de las estrellas sucedió en diferentes eventos, ¿no? O sucedió en un mismo evento porque tendría que, si tienen la misma edad, tuvo que haber sucedido todo al mismo tiempo. Pero, bueno, a eso me refería con la escala de tiempo. O sea, si uno piensa que están a distancias, o sea, acuérdense, esto tiene como 100.000 unidades astronómicas en escala, pero las estrellas se acercaron a cosas de media unidad astronómica. O sea, el periodo orbital de estas cosas es como de horas. O sea, los 200 pudieron haber salido entonces en tres días. Y no lo tomas en cuenta para la diferencia de edad. Ahora la cosa es, si pasó así, no, muy difícil. Lo que les digo es que hay, no, es que no se ve en estas imágenes, no. Pero como por esta escala hay también una burbuja de gas molecular. Está asociada a todas las regiones de formación estelares. O sea, debería haber algo allí, lo que le llaman un hot core. Pero, bueno, quién sabe. O sea, ya se estaban formando estrellas, puede ser de ellas mismas. Entonces, no, no, no hay forma de saber por ahora eso. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una. Este es un poco más general sobre la nebulosa. ¿Se conocen exoplanetas confirmados como en esta área? De exoplanetas sé muy poco, pero no, no, lo que te diga va a ser muy especulativo. Yo creo que sí, porque hay un montón de estrellas cercanas, pero no lo sé. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Bueno, pero además son estrellas muy jóvenes todas. Entonces, todavía hay muchos cambios, no sé. ¿Tú están compuestos en su mayoría de CO? No, esto lo estás viendo a propósito de este lado en H2, en hidrógeno molecular, o sea, porque es el filtro que ponen, y esto de acá estás poniendo el filtro de CO, o sea, tú estás buscando eso. Ahora, puede que haya otros filamentos en otra molécula, es posible, se han buscado en algunas, no se han encontrado. Aparte de Borium, Comunicencia del Espacio, le damos este reconocimiento al doctor Pedro, y muchas gracias por estar aquí. Gracias. Bueno, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en todas las estamos como Borium FQ, y pues para que se enteren de las demás pláticas que hacemos durante el semestre. Gracias. 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 Gracias.